Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a La Térmica, a esta tercera conferencia de ciclo ciberviolencia y género que organizamos la Diputación de Málaga y la Universidad de Málaga. Es un proyecto pionero que hemos puesto en marcha y que la verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado de esta jornada. Lo estamos haciendo en streaming a través de nuestra plataforma mumma.org. Ahí se queda colgado para toda la persona que esté interesada, que lo quiera ver y que pueda acercarse a los conocimientos que nuestras magníficas ponentes nos dejan ahí. Este es el principio, como decía, de un gran proyecto y estamos trabajando ya en continuar en hacer otras acciones, porque creemos que es muy, muy importante que el tema de la ciberviolencia es muy acuciante. Yo creo que nos afecta mucho más de lo que creemos y que también tenemos que velar por el futuro de nuestras mujeres, de nuestras niñas y de nuestras jóvenes y las tenemos que prevenir y las tenemos que formar. Agradecer, como siempre, pues a la Universidad de Málaga, hoy la representa Milagro, a su vicerrectora, a Isabel Jiménez, que, como siempre, pues encantadísima de colaborar con nosotras. Y nosotras, Antonio, nuestro psicólogo, encantado de trabajar con ellas, porque da gusto trabajar con un equipo de profesionales de la talla vuestra, que es un placer y que aquí tenéis las puertas abiertas de la Diputación. Y, como no, pues dar la bienvenida a nuestra ponente de hoy, a María José Benítez, pues que ella nos va a hablar hoy de los recursos para víctimas de violencia. Y nada, decir que desde la Delegación de Igualdad estamos para trabajar por el bien de nuestras mujeres, de nuestra sociedad, que estamos abiertos a todas las iniciativas y que, bueno, que esto es el principio, yo creo, de un gran proyecto y de un gran, digamos, camino que empezamos entre la Universidad de Málaga y la delegación. Así que muchísimas gracias. Os dejo con Mila, que ella va a presentar a nuestra ponente. Muchísimas gracias, María Rosa. Buenos días. Quiero transmitir un cariñoso saludo de parte de nuestra vicerrectora de Igualdad, Isabel Jiménez Lucena, a todas las personas aquí presentes, a las que nos siguen en directo en streaming y a aquellas que vean esta grabación por el interés de su contenido. Hoy es el último día. Cerramos este ciclo de conferencias de ciberviolencia y género y toca agradecer. Agradecer al interés de las personas que se han inscrito en la plataforma del MUMA y que nos siguen. Agradecimiento muy sincero al Servicio de Igualdad de la Diputación de Málaga por haber sido ellos y ellas quienes han propuesto esta iniciativa, quienes pusieron esta propuesta sobre la mesa y que ha servido para poner el foco en este problema del acoso que se produce en entornos digitales. Afortunadamente, cada vez menos impune, pero desafortunadamente cada vez más extendido. Y no solo se ha puesto el foco en ese problema, sino que esta iniciativa formativa ha servido para dinamizar ese gran proyecto de la Universidad de Málaga, con Diputación de Málaga, para revitalizar el MUMA, un aula abierta de igualdad que impulsa la formación y la investigación en temas de género, como digo, para avanzar a una sociedad más justa y equitativa. Así que, muchísimas gracias de todo corazón al Servicio de Igualdad de la Diputación de Málaga, a María Rosa y a Antonio Jesús Cueto, especialmente, por haber hecho y lanzado esta propuesta. Una propuesta que no hubiera sido posible y el agradecimiento también muy sincero a nuestras tres ponentes, a las tres profesoras e investigadoras de la Universidad de Málaga, Anabel Cereso, Fátima Cisneros y hoy María José Benítez, porque sin ella esto no hubiera sido posible. Y ya, sin más, presentarla a nuestra tercera y última ponente de este primer ciclo, a María José Benítez Jiménez. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y experta en Criminología. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, así como miembro del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga, ocupando actualmente la secretaría académica de este instituto. Una de sus líneas principales de investigación es la violencia intrafamiliar y de género. Junto con este tema, también es especialista en la temática de encuestas de victimización, en cuyo campo ha desarrollado y participado en numerosas investigaciones criminológicas. Ha trabajado, además, en materia de menores, seguridad ciudadana, políticas públicas y política criminal. Otro de sus intereses de investigación se centra en la criminología y el deporte, liderando un grupo de estudio en esta materia en el Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga. Actualmente imparte docencia en el grado y posgrado de la universidad y es miembro investigador en diversos proyectos, destacando el Ciberistalking en las relaciones de parejas juveniles, un proyecto de investigación financiado por el marco del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Y sin nada más, María José, gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Me quito ya la mascarilla. Muchísimas gracias, Milagros y María Rosa, por la presentación. Es un honor estar esta mañana aquí. Quiero extender mis agradecimientos a la Delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga y al Vicerrectorado de Igualdad a través de la Unidad de Igualdad de la UMA. Y bueno, pues en este foro y en este lugar tan bonito, vamos a reflexionar un poco acerca de ciber, violencia y género. Vamos a hablar esta mañana de esta temática y vamos a hacerlo focalizando nuestro interés en un ámbito distinto de la dimensión. Hasta ahora las dos conferencias que han precedido a esta, de las profesoras Anabel Cerezo y Fátima Cisneros, han hecho hincapié en el lado más oscuro del ciber. Nosotros esta mañana hablaremos de herramientas que sirven de protección y de seguimiento y también de prevención a víctimas de violencia de género. Pero esta focalización está inserta dentro de la prevención. Dentro de la prevención nosotros nos movemos en tres estadios distintos y en el ámbito de seguimiento, de protección y de prevención hablamos de una prevención terciaria, es decir, vamos a prevenir comportamientos delictivos en materia de violencia de género para un colectivo que ya ha sido victimizado, es decir, vamos a prevenir la revictimización. También vamos a hablar de prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención secundaria o de intervención seleccionada, estamos hablando de una prevención a un colectivo que dispone de una serie de factores de riesgo que lo hace más vulnerable a determinados comportamientos delictivos, en este caso en materia de violencia de género. Y cuando hablamos de prevención primaria vamos a hablar de un ámbito predelictivo en el que es importante analizar factores de riesgo de los sujetos que una sociedad en general, lo que se llama intervención general, pues pueden ser sensibilizados a través de determinadas medidas y esa sensibilización va a evitar que se acerquen a la comisión o al padecimiento de un delito. Por lo tanto, en esa escalera de prevención es donde nos vamos a ir moviendo en la exposición, teniendo claro ese marco de actuación. La conferencia hace referencia a esos recursos telemáticos de protección y seguimiento para víctimas de violencia de género, haciendo una referencia a la prevención. Porque trabajar en prevención es trabajar antes, ¿no? Hay que asistir cuanto antes mejor, pero debemos ser posibilistas y pensar que nunca se interviene demasiado tarde. Son fundamentales cuando hacemos referencia a este fenómeno en concreto, a un problema nuclear de nuestra sociedad, en el que iniciativas como esta, que unen sinergias institucionales, es donde se ve la transparencia de una sociedad para poder consolidar una lucha contra algo tan importante como es la violencia de género. Y es importante para las víctimas, pero lo es también para el colectivo general, para toda la comunidad. Hacer una simbiosis entre análisis académico y otras instituciones es fundamental para desembocar en una respuesta acertada y necesaria para que la comunidad, la sociedad, sea receptiva a lo relevante del tema que en estas jornadas se está tratando. Ya se ha hecho referencia en conferencias anteriores a que el mundo offline, la violencia de género online, no está separada de la violencia de género offline. Tras este pórtico de explicación, para avanzar un poco de lo que voy a hablar, me gustaría contar una historia de cómo me impliqué en este interés por la violencia de género desde el comienzo de mi bagaje académico. Y siendo joven, estaba recién entrada en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el área de derecho penal, y tenía que coordinar un curso al que tenía que asistir los fines de semana y viajaba de noche. Y recuerdo que el campus de Castilla-La Mancha son varios campus, pero es una sola universidad y el traslado allí es muy común. Entonces, se suele viajar de noche para estar allí temprano de día. El caso es que solía viajar de noche. Y siempre tenía que pasar por Aranjuez para hacer un transbordo y un día en un tren, a las tres y media de la madrugada, estaba yo leyendo algo y aparece en el vagón una señora relativamente joven con cuatro niños. Uno de ellos no tendría más de seis años y el pequeño lo llevaba a ella en brazos. Los niños llevaban el pijama, los niños, dos de ellos iban prácticamente en calcetines y llevaban una bolsa, ya iba con una bata, llevaba una bolsa con una ropa, no una bolsa de plástico. A mí me impresionó tanto, yo intuí que venía huyendo. En aquel tiempo no era tan común hablar de violencia de género. En ese, nada, transcurrieron cinco o diez minutos y vino el revisor y vino un policía. Entonces vi que mi intuición iba en dirección acertada porque ella estaba atemorizada. En aquel momento, luego se fueron a otro vagón y ya perdí la pista, a esta familia que me inspiró tanto para trabajar en algo en lo que debería. Todos podemos trabajar desde el ámbito en el que estemos trabajando, pero bueno, concretamente desde la criminología a mí me permitía visualizar una serie de respuestas que podían ser acertadas para trabajar con este tipo de víctimas. En aquel momento me habría parecido ciencia ficción si hubiera podido pensar que esa mujer en el tren podría haber seguido siendo amenazada a través del WhatsApp, a través de redes sociales, o me habría parecido ciencia ficción si esa mujer hubiera tenido un dispositivo que le permitiera controlar si su agresor estaba o no alejado suficientemente de ella. Pero a fecha de hoy esto es una realidad con la que convivimos, es una realidad consolidada. Esta violencia de género online viene, es una amplificación de la violencia de género offline y tenemos que abordarla y trabajarla de manera distinta porque tiene elementos diferentes, pero tiene una base común. Y esa base común es la prevención primaria, de lo que hablaremos al final de la sesión. Atravesamos también una serie de programas para trabajar con jóvenes y disponemos actualmente para una prevención terciaria, colectivos que ya han sido victimizados. Y en ese marco es donde comenzamos la presentación. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hacer referencia a tres herramientas que están incorporadas como recurso en el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, porque también se ha de indicar la tecnología avanzado tanto que permite que las estadísticas y los datos estén incorporados y sean visibles y públicos para todos nosotros. Eso es un avance no solamente para quienes estamos intentando conseguir información, sino para toda la sociedad, porque es un filtro por el que estamos viendo qué es realmente importante para la sociedad. Entonces, hace una década no teníamos esa… Además de por el avance tecnológico, es por supuesto por un interés político en que se visualicen esos datos. Esos datos y esas estadísticas aparecen en el Observatorio con independencia de que la fuente de cada uno de estos elementos proceda de un ministerio distinto. Porque nuestra Ley Orgánica 1.2004 se impulsó con la idea de establecer sinergias institucionales y ministeriales, porque era evidente en aquel entonces y hoy lo es todavía más, que para abordar la violencia de género online u offline es precisa la coordinación de diversos ministerios que pueden ofertar a la ciudadanía diferentes respuestas. Estas tres herramientas que están aquí condensadas y si entráis a la página del observatorio van a aparecer estadísticas y luego se remite a otra información en otros ministerios. Vamos a comenzar hablando de Biogen, que es un sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, procede del Ministerio del Interior y se encuentra en el marco policial. Vamos a hablar también de los dispositivos electrónicos de seguimiento, atravesamos el muro y nos vamos a un ámbito judicial y también vamos a hablar de Atempro, atravesamos otro muro y vamos al ámbito asistencial. Hay otra serie de recursos, pero estos concretamente requieren un elemento de bonificación para el desarrollo tecnológico y las nuevas tecnologías han sido las que han permitido que este tipo de herramientas sean actualmente utilizadas por las usuarias, por los usuarios de estos recursos. Y el cuarto paso es, haremos referencia al final de la sesión a la ciberviolencia de género en adolescentes y haremos referencia un poquito a prevención, a prevención secundaria, a prevención primaria, que es lo que habitualmente entendemos por prevención, pero la prevención terciaria también es muy importante porque mejora la calidad de vida de las víctimas, porque ayuda a que ellas tengan una respuesta social y cuando la necesitan. Y esta prevención terciaria que un poco es más costosa, es económicamente más costosa, estructuralmente es más débil porque estás trabajando con sujetos que ya han padecido un problema, pero por eso mismo es tremendamente necesaria. Bueno, comenzamos con Biogen. Es un sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Y se va a encargar de hacer un seguimiento y de proteger a mujeres y víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. Quienes juegan un papel clave en este sistema es la policía, juegan un papel clave de prevención, de protección y seguridad. Cuando nace la Ley Orgánica 1.2004, ya se preveía en esta ley, estaba previsto, pero a finales de 2006 es cuando se dictan una serie de medidas urgentes y en esas medidas urgentes se prevé la necesidad social por el desarrollo tecnológico también y por la necesidad para ese colectivo con el que se va a trabajar, que son las víctimas de violencia de género. Se precisa una aplicación informática que centralice toda la información de víctimas de violencia de género, porque la coordinación es fundamental y la unificación de información de todos los organismos que trabajan en violencia de género, como es el caso de policías, jueces, sistema penitenciario, sistema asistencial, fiscalías. Y esta aplicación permitía que se volcaran datos sobre estas víctimas y que cada uno, desde su ángulo, pudiese establecer que era lo realmente necesario ofrecer a estas víctimas. Con lo cual, el nacimiento de esta aplicación informática, a los pocos meses, estaba ya listo, en 2007, como veremos en la siguiente transparencia, pero surge de la mano de esta necesidad de la generación de una aplicación informática en la que tuviésemos toda la información pertinente de víctimas, surge la necesidad de establecer un mecanismo que ayude a estimar el riesgo de violencia de las víctimas. Bueno, hablar de estimación y de valoración del riesgo, hasta ese momento, en el ámbito policial, era algo muy controvertido, era polémico, porque las intervenciones policiales era algo habitual, pero las estimaciones del riesgo por el colectivo policial, hasta ese momento, no era nada común, porque se había trabajado con peritaciones para presentar en juicios, se había trabajado, pero en el ámbito penitenciario y en el ámbito forense, no en el policial. Con lo cual, esa propuesta fue recibida como entreviendo los problemas, las dudas, bueno, cuando algo comienza, siempre tira mucho lo asentado ya. Pero se realizaron una serie de ciclos de expertos, de reuniones, y se llegó a la conclusión que realmente en el atestado que las víctimas de género tienen, es la instrucción, es el inicio del procedimiento, en esa información que la policía obtiene, de esa información es posible obtener datos que pueden ayudar a estimar el riesgo de la víctima y a protegerla. Y desde ese momento se decide que hay que hacer dos formularios, un formulario de valoración del riesgo y un formulario de seguimiento de esa valoración del riesgo. Entonces disponemos de una aplicación informática en la que se vierten datos y disponemos de formularios en los que la policía, en sus atestados, ese primer encuentro de la víctima con el sistema formal, de control formal, va a poder hacer una estimación a través de la escucha, de las entrevistas, de la información requerida. ¿Cuáles son los objetivos del biogen? Un poco ya están apuntados en todo lo que he dicho, pero aquí aparecen manifiestamente referidos. Por un lado, aglutinar a las diferentes instituciones públicas, algo clave, instituciones públicas que trabajan en violencia de género, integrar información de todas las instituciones que pudieran ofrecerla. Se pone en funcionamiento en 2007, como he dicho, y lo de hacer predicción del riesgo, bueno, pues claro, hay que establecer una serie de parámetros. Se habla de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto y de riesgo extremo. Entonces, en esos protocolos, cuando al juez le llega un atestado le llega el protocolo de valoración del riesgo y le llega extremo, pues el juez ya o la jueza dice, vamos a ver. Entonces, ayuda mucho al seguimiento del procedimiento. Se realiza un seguimiento y protección, porque claro, es una evolución de esa recogida de información. No es que a la víctima se le pida información en el atestado y ya se olviden, sino que se hace un seguimiento, y dos como un expediente médico para que nos podamos hacer a la idea, de una persona que no padece una enfermedad, ni mucho menos, al contrario, que tiene un problema y a la que hay que ayudar. Se establece, por lo tanto, una tupida red que permite el seguimiento y la protección. Ese es el objetivo clave del Biogen, de este sistema de seguimiento, sobre el que ha llovido ya mucha tinta literaria. Se han hecho investigaciones, además, evaluaciones, que cuando hablamos de prevención, y es cierto que en el último cuadro hablamos de efectuar una labor preventiva, el Biogen efectúa una labor preventiva muy, muy, muy relevante, y es fundamental, cuando hablamos de prevención, hablar de evaluación también, porque nosotros podemos establecer programas o recursos, pero si no los evaluamos, nosotros no sabemos la bondad de ese recurso. Nosotros podemos disponer de muchas herramientas de prevención, pero que si no son evaluadas, no sabemos hasta qué punto funcionan o disfuncionan. Se pueden aplicar, pero si no hacemos trabajo de evaluación, no podemos saberlo. Y en el caso del Biogen, se han realizado ya investigaciones acerca de, por ejemplo, la satisfacción de las víctimas. Y en estas investigaciones, las víctimas manifiestan que realmente este sistema de seguimiento a ellas les ha beneficiado. El hablar con los policías, el dar información, la medición del riesgo, les da cobertura, es como decir, bueno, pues una capa, cuando uno está tan desprotegido, una capa es todo. Por lo tanto, estos serían los objetivos y están vertidas, en el ámbito estadístico está vertido, aunque esta fuente es del Ministerio del Interior, está vertido a través del Ministerio de Igualdad en la Delegación de Violencia de Género. Entonces, esos datos que aparecen en esta transparencia, vemos en esta transparencia el número de casos con protección policial. y vemos que la protección policial en la horquilla de 2013 a 2021 se ha incrementado, en 2019 se dispara un poquito, pero la tendencia, que es lo que nos interesa en criminología, no es tanto un año u otro, sino la tendencia es al alza. Es decir, la implementación de este recurso es correcta en efectividad. Luego habría que hacer ya trabajos para poder evaluar su eficacia como el trabajo de la satisfacción o su eficiencia. Pero se aplica este recurso. El que se aplique más no representa que haya más casos, porque muchas veces cuando vemos que un recurso se necesita más parece que hay más casos detrás. Mirad en esta transparencia. En esta transparencia aparecen el número de casos con y sin protección policial en la misma horquilla. Los casos descienden, los casos son en el ámbito azul, se mantienen, no hay más casos, pero sí hay más seguimiento policial. Y esto puede ser debido o bien a que hay más casos de violencia que necesitan una protección policial porque sean más graves o lo que yo creo que ocurre es que hay mayor sensibilización, hay una mayor finura en el seguimiento de estos casos. Entonces, podemos decir que no hay más casos, con lo cual es una noticia no voy a decir buena porque lo ideal sería que en estos años se hubiese ralentizado mucho más el caso de violencia de género, pero bueno, dentro de lo que es se mantiene y sí que hay una mayor atención. Nuestro país es un país privilegiado porque dispone de un armamento legislativo muy bueno que va al corazón del problema y ha sido modelo a nivel internacional. Nuestra ley integral permite que se visualice de una manera sistémica la violencia de género. Entonces, esta puerta, la reconstrucción sistémica de cualquier problema social, cuando hablamos de delito todavía más por las consecuencias que generan este tipo de comportamientos, la resolución sistémica es la puerta de entrada de una solución para una víctima. Entonces, España, en ese sentido, va a la avanzadilla de muchos otros países, Andalucía en concreto tiene muchas iniciativas, dentro de, claro, no todas las autonomías tienen el mismo grado, aunque parten de una premisa común que es un armamento, como digo, legislativo que permite el movimiento y la mejora de esa vivencia de las víctimas. Cuando hemos hablado de diferentes para clasificar el riesgo, claro, la policía pues tiene, hombre, es una clasificación un poco clásica, claro, no puedes entrar a definir porque tampoco hay tanto tiempo para hacer ese protocolo de valoración, pero sí sabemos que mayoritariamente el riesgo con el que trabaja la policía es un riesgo bajo y medio. El riesgo extremo son, lógicamente, los menores casos, es donde más tenemos que poner nuestra fuerza, pero son los menores casos y en esta transparencia se habla de una prevalencia general, es decir, el conjunto general de todos los casos de valoración del riesgo, pero si hiciésemos, no lo he presentado porque ya era abundar más sobre lo mismo y simplemente lo voy a comentar, cuando analizamos la tendencia del riesgo a lo largo de esa horquilla de 2013 a 2021 vemos que el riesgo medio y bajo van hacia arriba, sin embargo, el riesgo extremo se mantiene y eso es una buena noticia porque si somos capaces de controlar el riesgo extremo estamos mordiendo a la raíz del problema. Bueno, pues hasta aquí creo que no hay otra transparencia acerca de Biogen, no, vamos a hablar ahora, vamos a pasar otro muro y dentro de ese procedimiento hemos trabajado con la policía, ahora vamos a ver un recurso electrónico que viene de la mano del ámbito judicial y son los dispositivos electrónicos de seguimiento. En este momento la víctima que necesita esta ayuda se encuentra en un momento diferente porque ya ha recaído una pena o una medida para el agresor. entonces es evidente que esa víctima ha padecido un comportamiento lesivo y es evidente que hay que dar una respuesta judicial a esta situación y el agresor tiene medidas o penas lo que conocemos todos por alejamiento, lo que ocurre que el alejamiento puede llegar a través de una orden de protección o puede llegar a través de una sentencia. Entonces cuando hablamos de sistemas de seguimiento por medios telemáticos de estas penas y medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia vamos a permitir verificar el cumplimiento de estas medidas y eso es muy importante para que la víctima se sienta segura y sepa que existe un halo un aura de protección y eso ayuda a que sus movimientos puedan ser más seguros eso colabora con su autoestima con su seguridad este sistema pretende hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad y contribuir a su recuperación por supuesto documentar el posible quebrantamiento de la medida es muy conocido en el ámbito mediático pues los quebrantamientos de condena o los quebrantamientos de medida en ocasiones cuando hay una orden de protección bueno con independencia de que las medidas procedan de una orden de protección o de una sentencia si hay quebrantamiento este tipo de dispositivos electrónicos de seguimiento pueden combatirlo ¿cuál es el tercer apoyo? la disuasión al inculpado o al condenado no es lo mismo saber que tengo impunidad para moverme que saber que tengo una pulsera que me va a delatar cuando yo me acerque con independencia de esto desafortunadamente también por todas y por todos es conocido que se viola también el espacio porque como el móvil de la violencia de género es un móvil es controvertido porque los delitos pretenden un beneficio para un sujeto ¿no? pero no pretendes dañar algo que deberías cuidar entonces en esencia ya per se es un comportamiento entre comillas peculiar es una es una delincuencia peculiar bueno pues dentro de esa delincuencia peculiar ese quebrantamiento a pesar de sé que voy a meterme en más problemas pero yo voy a matar a la víctima y después ya veremos si me suicido antes de ayer me parece esta semana en Cataluña ha habido dos fallecimientos y dos suicidios con la visualización de uno de los hijos de la muerte del cadáver de su madre y de su padre entonces bueno pues claramente estamos ante unas herramientas que no pueden funcionar siempre en este caso no existían este tipo de dispositivos electrónicos pero en otras ocasiones existen la prevalencia cero pues no se va a conseguir por ahora pero no podemos desalentarnos tenemos que tender a esto pero es muy complicado es muy complicado porque en realidad hemos empezado a trabajar en violencia de género a nosotros a mí me parece que hace mucho pero no hace nada la gran revolución de mediados del siglo XX en años desde los años 50 del siglo XX ha sido la revolución de la mujer el cambio social que ha generado esa revolución entonces nos parece que hace mucho tiempo pero no hace tanto tiempo como para que todo el macrosistema y toda la cultura bueno y estamos hablando de un país occidental pero a nivel internacional y cuando redes sociales vincula hace un tratamiento genérico para culturas que parten desde puntos de vista muy distintos entonces unificar esto es muy complicado con independencia de esto nosotros disponemos de estas herramientas y alguna vez no podemos conseguir la eficiencia pero bueno estamos luchando por ello y cada vez esta efectividad como he comentado anteriormente es mayor el sistema de los dispositivos electrónicos se compone de dos elementos el agresor lleva una pulsera que es un transmisor de radiofrecuencia y además tiene una unidad móvil con capacidad de rastreo GPS y la víctima también tiene una unidad móvil con una antena para poder detectar si el agresor se acerca en un espacio ya está programada estas pulseras electrónicas están programadas para saber si se acerca más de lo que está prohibido en sentencia y bueno se puede acercar a la víctima o se puede acercar a un familiar o se puede prohibir acercarse al domicilio o al lugar de trabajo con lo cual estas máquinas pues están preparadas y además son máquinas ya se han realizado son herramientas ya se han realizado tesis a tal efecto para demostrar que también favorecen a la persona que agrede porque le permite vivir su realidad de otra forma entonces creo que estamos ante dispositivos que aunque estamos en un estadio muy elevado ya de violencia pero podemos controlarla todavía y podemos ayudar a la víctima y esto siempre es prevención porque a la víctima soy una defensora a ultranza del fortalecimiento de la víctima no podemos contar con políticas públicas que no tengan dos cabezas y que apuesten por programas de prevención tanto para las víctimas esa dependencia ha de ser tratada y cuando digo dependencia no lo digo con ningún título peyorativo ni mucho menos pero ese desgaste que tienen las víctimas ha de ser fortalecido ha de ser tratado entonces cuando una víctima fortalece su situación está debilitando indirectamente al agresor sobre todo cuando hablamos de estadios no de violencia severa porque claro hay momentos en los que hablar de un fortalecimiento de la víctima si no trabajamos con un encarcelamiento del agresor no hacemos nada pero cuando hablamos de prevención tenemos que tener muy claro que hay que trabajar con la víctima en este fenómeno pero en muchos otros cuando hablamos de acoso escolar cuando hablamos de ciberacoso cuando hablamos de violencia de género cuando hablamos de muchos otros comportamientos delictivos hay que trabajar con la víctima y este tipo de herramientas fortalecen su seguridad entonces bueno pues es una monitorización continua y existen dos dos respuestas de alerta o de alarma entonces la víctima va a tener esa tranquilidad entre comillas ¿no? ¿quién gestiona todo este sistema? pues es el Centro Cometa es una institución privada y el Centro Cometa es el que ofrece esa información a las instituciones que realmente tienen que controlar la situación entonces en el dispositivo móvil de la víctima aparece una serie de mensajes que eso me lo voy a leer porque es tan técnico que no eso no me lo no me lo sé vamos hay una entrada en zona de exclusión fija una entrada en zona de exclusión móvil es decir si estoy cerca de una de la víctima que tiene movimiento o si estoy cerca de una vivienda o del lugar de trabajo hay una detección de la señal RF de radiofrecuencia por la unidad de la víctima puede ser que se rompa puede ser que haya un problema simplemente técnico entonces bueno pues se soluciona yo recuerdo haciendo una recopilación de sentencias aquí en la audiencia provincial de Málaga cuando asistían a juicio pues pitaban había muchas comenzaba a pitar porque se acercaba pero claro en ese momento tenían que saber que la pulsera sonaba porque no se había coordinado bien la llegada de la víctima y del agresor entonces en muchas ocasiones ese sonido no es fruto de una agresión pero en otras sí entonces existe una presión del botón de pánico cuando la víctima entra en pánico y saber que alguien te puede ayudar en un momento dado ya la desesperada en ocasiones se ha desafortunadamente se ha tocado ese botón de pánico y ya no no ha habido solución pero en otras en otras muchas sí puede haber también una separación del brazalete que el agresor se lo quite y eso también viene reflejado o una entrada en la zona de proximidad entonces estos dispositivos de seguimiento electrónico también previenen agresiones por parte del del infractor del agresor aquí aparece en el número de instalaciones estos datos proceden de la delegación de gobierno contra la violencia de género y están reflejados en esta página que condensa toda la información en materia de género con independencia de que proceda de otros ministerios en el apartado naranja vemos el número de dispositivos activos y también vemos que este recurso se va implementando cada vez más y vuelvo a hacer hincapié en lo que hemos comentado anteriormente con el con el biogen no necesariamente quiere decir que la situación esté peor esto ocurre como con las denuncias sino simplemente que ese recurso está funcionando más y mejor y bueno pues la franja azul clarita hace referencia al número de desinstalaciones acumuladas y la azul al número de instalaciones pero en realidad lo que nos interesa es la franja naranja vemos que se van incrementando los dispositivos activos marcando como digo una tendencia clara a la implementación de este recurso a lo largo de la horquilla que estamos analizando en esta exposición bueno pues vamos a entrar ahora voy a beber un poquito de agua en el ámbito continuamos ahora con un recurso en el ámbito asistencial es el ATEMPRO que es el servicio telefónico de atención y protección a víctimas de violencia de género y es una modalidad de servicio que ofrece a las víctimas una atención inmediata 24 horas al día durante 365 días al año y este servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación móvil y de telelocalización las víctimas pueden cuando consideren siempre que estén en este servicio ahora veremos los requisitos pueden solicitar ayuda de una persona especializada en la atención que necesite y puede optar a una respuesta que ella esté esperando ¿cuáles son los objetivos? proporcionar tranquilidad a las usuarias y a sus familiares ofrecer información y asesoramiento que la víctima se sienta segura y acompañada esto es clave y cuando hablamos de estos recursos sigo haciendo hincapié en que nos tenemos que sentir afortunados porque hay otros países con un mismo grado de igualdad que pueda tener nuestro país y sin embargo no tienen tan desarrolladas estas herramientas se potencia la autoestima y la calidad de vida de la víctima la vivencia por parte yo recuerdo haciendo encuestas a mujeres a mujeres maltratadas la relevancia que ellas dan a un poquito de calidad de vida de tranquilidad de seguridad que fije su autoestima no vamos a entrar aquí en el análisis psicológico ni del agresor ni de la víctima pero la autoestima es un elemento clave que hay que trabajar con víctimas que ya han padecido la violencia y con personas que todavía no la han padecido porque trabajar en autoestima es trabajar en prevención siempre y trabajar en asertividad es trabajar en prevención siempre y a un coste mucho más barato que de cara a políticas públicas es mucho más interesante y a todos nos repercute positivamente se realiza un seguimiento otro de los objetivos un seguimiento activo de la situación objeto para prevenir las agresiones esta herramienta no es exclusivamente para que cuando la víctima esté fatal llame sino que también ofrece un interés por parte del Estado de las comunidades autónomas hacia la víctima entonces quieren saber si ha cambiado algo su situación si ha habido alguna incidencia la llaman cada X tiempo y bueno pues actualizan un poco esta información y también le ofrecen a la víctima un panorama en el que ella se debe sentir más cómoda para tratar su problema y por supuesto contribuir a la recuperación de la víctima el saber que tenemos un apoyo es el primer paso para salir de cualquier problema y el estar concienciado claro pero las víctimas ya están bastante concienciadas de que tienen ese problema de violencia ¿cuáles son los requisitos para tener el atempro? pues los requisitos es no convivir con la persona o personas que le han infligido el maltrato y participar en programas de atención especializada para víctimas de violencia que existan en la comunidad autónoma de residencia de la víctima con estos dos requisitos se puede acceder a este sistema yo llamo de ayuda pero bueno es un sistema de prevención y de seguimiento pero son todos sistemas de ayuda porque le hacen a la víctima la vida mucho más fácil cuando hablamos de estas víctimas actualmente tenemos que hablar de víctimas que padecen comportamientos violentos online y offline entonces las víctimas que están ahora mismo bajo este seguimiento muchas de ellas por no decir la mayoría son también víctimas de ciber violencia de género no exclusivamente de violencia de género y además se responde en esa dimensión de la que hablaba al principio de la exposición se responde de una manera en el espacio virtual se responde con herramientas de protección con lo cual el ámbito online ha llegado para quedarse es un camino paralelo a la delincuencia tradicional pero que en ocasiones tangencialmente toca también la delincuencia tradicional he comentado también al inicio que íbamos a hacer referencia a la prevención secundaria o a la intervención seleccionada que se llama esta intervención seleccionada es cuando hablamos de colectivos que son más vulnerables a la comisión o al padecimiento de un comportamiento delictivo y nos encontramos con adolescentes bueno esta transparencia es la efectividad de la TEMPRO que es un poco para plasmar también el recurso la aplicación del recurso y esta es la conclusión de lo que hemos hablado en esta parte que es la más la mayor parte de la exposición que se puede proteger realizar seguimiento de los casos y prevenir futuras revictimizaciones en materia de violencia de género a través de la esfera policial de la esfera judicial y a través de herramientas telemáticas también en la esfera asistencial son esferas que tocan de lleno a la víctima de violencia de género y que en ocasiones esta víctima ha sido víctima de ciber violencia de género y en otras ocasiones solamente violencia de género offline y pasamos ahora a lo que ya me he adelantado no quiero tampoco extenderme en el tiempo y quiero acotar la exposición pero tampoco quiero ir deprisa porque ha habido un momento que digo voy a terminar pero bueno no importa si estamos cinco minutos más con la exposición porque creo que de lo que ahora vamos a hablar es algo muy muy importante no es más importante por supuesto porque lo urgente siempre es a lo que hay que responder primero y cuando ya hay víctimas pues hay que estar con ellas pero hay que hacer una revisión de qué problemas tenemos en una investigación de 2021 que habla de la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España se habla de que el 14% más del 14% de las chicas entre 14 y 20 años se han sentido presionadas para realizar actividades de tipo sexual casi la mitad de ellas han recibido fotografías sexuales o les han pedido y el 23% algo más del 23% ha recibido peticiones de cibersexo bueno pues estas investigaciones nos acercan al conocimiento de una prevalencia de un colectivo que tiene una serie de factores de riesgo que nos hace acercarnos a la prevención secundaria sabemos que la adolescencia es un punto determinante para la repetición a lo largo de nuestra vida de determinados comportamientos o para la no ejecución a lo largo de nuestra vida de determinados comportamientos una de las de los aportes que hacía esta investigación era la referencia a la visualización de pornografía a través de internet de los adolescentes de chicas y chicos quiero recordar que algo más del 70% era de chicos y no llegaba al 30% de chicas esta visualización de niños de 12 a 18 años la visualización de pornografía hace pensar que los comportamientos que yo estoy visualizando son comportamientos que yo puedo realizar o que yo quiero realizar en la adolescencia los cambios a los que somos sometidos todos cuando pasamos por esa etapa nos hacen ver el mundo de una manera en la que no medimos las consecuencias y eso es lo más grave de la adolescencia porque el adolescente entiende lo que hace y decide lo que quiere hacer no es la ignorancia lo que les hace ir a cometer algo positivo o no positivo pero no miden las consecuencias y eso es muy grave porque una de las consecuencias de determinados comportamientos es la victimación y otra de las consecuencias es el verte involucrado en el sistema judicial cuando eres adolescente entonces bien como víctima bien como agresor estas repeticiones de conductas estas visualizaciones ¿no? por niños por acceso a el fácil acceso a internet de comportamientos que que para ellos son interesantes porque cuando hablamos también de adolescencia estamos hablando de diversión pero también de perversión entonces para muchos adolescentes todo es un juego la relación del sexo y el afecto no la tienen fijada y ahí es donde hay que trabajar y se está trabajando un poco mi opinión también es fruto de de toda la ola de de programas que actualmente tenemos ¿no? hay un informe de 2020 quizá quizá lo lo conozcáis de información o desinformación sexual de pornografía y adolescencia y en este informe de Save the Children nos dice que los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 la consumen de forma frecuente este consumo se produce en la intimidad y en el teléfono móvil y se centra en contenidos gratuitos online casi en su mayoría basados en la violencia y en la desigualdad ¿cómo podría ser un programa de intervención en este caso? ¿cómo trabajar con niños de 12 años que están viendo en sus pantallas una relación desigual en una relación sexual? las violaciones en grupo tienen relación con estos hábitos de consumo este estudio también revela que el 54% más del 54% de los adolescentes en su mayoría chicos cree que la pornografía bueno pues que lo ven porque da ideas para sus experiencias sexuales lo ven como algo positivo y casi el 55% a casi el 55% le gustaría poner en práctica lo que ha visto porque ellos necesitan experimentar no miden consecuencias pero necesitan experimentar y bueno pues es algo natural en su día a día la experimentación pero la experimentación puede ser muy peligrosa entonces ellos normalizan conductas que son perjudiciales para ellos y para la comunidad y para las víctimas ni qué decir para las chicas o para chicos también una agresión sexual también puede ser cometida a chicos entonces en qué medida nosotros visualizamos este problema porque es claro que no no es algo que nos guste pero tenemos que naturalizarlo no normalizarlo pero sí naturalizarlo porque la única manera de afrontar un problema es conocer que existe y esto existe y en esto también tenemos estamos implicados los adultos porque no podemos ver un problema fuera de nosotros porque entonces no somos parte de la solución debemos verlo dentro porque estos niños tienen familias desafortunadamente algunos de ellos no la tienen pero en su gran mayoría tienen familias tienen su estructura y parece que el problema de la adolescencia o de estas agresiones a chicas por ejemplo es un problema que surge de ellos como surge una fuente y ellos son los responsables y detrás hay mucha responsabilidad por parte de las personas que conviven con ellos porque hace falta tiempo porque hace falta escucha porque hace falta estar permanentemente viendo intentando interaccionar de una manera que con unos adolescentes es más fácil y con otros es más difícil pero que no podemos ver un problema de una agresión sexual en grupo a una chica como un problema aislado en una sociedad porque hay hilos que nos tejen un poco a todos porque nosotros cuando hablamos de prevención tenemos que tener en la cabeza un modelo sistémico en el que diversas esferas se interrelacionan de manera permanente y recíproca como yo soy es fundamental para cómo interacciono con mi cultura con mi familia con la comunidad cercana a mí pero a la vez la cultura está interaccionando conmigo entonces la resolución de un problema nace del entendimiento de que ese problema es parte de nosotros y estas agresiones que irán llegando porque ahora mismo los estudios que hay son muy novedosos desde 2015 comienzan a aparecer investigaciones de este tipo ahora comienzan a aparecer resultados y ya comienzan a verse programas hay programas de prevención de ciberviolencia de género pero tenemos que ir un poquito al antes ¿qué ocurre? ¿por qué? ¿por qué ocurre? en criminología trabajamos en ¿por qué ocurre algo? y es muy importante saber por qué ocurre algo porque es la manera de afrontarlo como entendamos la razón de por qué ocurre algo nos va a ayudar a saber cómo podemos abordarlo el mes pasado vi una bueno me enteré me enteré además por mi hija porque me comentaba ha salido no sé qué en el tiktok como el el día internacional de la violación yo al principio estaba entendiendo justo al revés como que para las víctimas de violación se había bueno y no le presté mucha atención y luego leyendo el periódico me doy cuenta a través del tiktok se promueve un día de la violación como diciendo no va a pasar nada este día no va a pasar nada que a lo mejor lo ve un adolescente como no ven las consecuencias piensa que realmente es que ese día la sanción no existe pero los comportamientos delictivos no deben estar presionados porque la sanción no soluciona un comportamiento delictivo la sanción puede contrarrestarlo pero desde luego no lo soluciona aún así habría niños porque es que yo hablo de niños ya cada vez conforme voy siendo mayor ya me parecen niños cada vez las personas aunque ya no son tan niños y luego había un discurso en internet de la chica que estaba defendiendo un poco el papel social de la mujer como alguien puede decir esto en redes sociales pues como diseñar un programa de intervención para este caso que factores de riesgo fomentan internet y redes sociales porque hasta que no conozcamos esos factores de riesgo no podremos trabajar con programas que como digo ya están ahora haremos referencia a muchos de ellos yo simplemente vengo aquí un poco como canal de comunicación de lo que ya existe desafortunadamente no soy tan privilegiada como para tener una idea tan novedosa para aplicarla pero bueno pongo en mi boca palabras que ya he leído y palabras que han calado sobre todo en mi bagaje académico y también como ciudadana porque yo creo que la real implicación con un problema no puede ser meramente o académico o profesional sino que tenemos que sentir de corazón que es un problema nuclear para nuestra sociedad la violencia de género y ahora mismo la violencia online está haciendo muchísimo daño y cada vez a niños más pequeños estamos hablando de niños de 12 años que pueden ejecutar ese tipo de comportamientos no hay que dramatizar tampoco porque para abordar en prevención un problema hay que intentar trabajar con la naturalización y pensar sobre todo que vamos a poder vencerlo entonces tenemos que tener información tenemos que conocer qué factores fomentan qué factores de riesgo fomenta internet y redes sociales pues fomenta la popularidad algo clave para la adolescencia fomenta el anonimato fomenta la ruptura de esa línea entre privacidad y lo público ellos realmente son ya desde que nacen pues son el tener ordenadores y pantallas es algo no es como para nosotros su visión de esa realidad quizá no bueno para mí no puedo entenderla porque no parto de su realidad pero para ellos la división entre la privacidad y no el estar teniendo una relación sexual a través de la red de la pantalla pues pueden no romper esa intimidad porque entienden que bueno pues que es una forma de comunicación para ellos tan normal ¿se amplifica la gravedad de la violencia de género a través de la difusión de imágenes? yo creo que sí sobre todo porque la visualización de esas imágenes suele ser cuando uno está solo no tiene referentes cuando vemos cualquier imagen pero alguien tú oyes opiniones te dejas guiar un poco en tú la conformación del discurso te dejas guiar un poco por lo que dicen pero si tú estás solo en tu habitación viendo unas imágenes no hay nada que intercepte lo que tú elaboras y el aislamiento es uno de los factores de riesgo que en criminología se trabajan mucho y en especial en mi caso es un factor en el que hago muchísimo hincapié entonces no se intercepta el discurso que uno elabora con lo cual se fortalece y no es una vez ni dos ni tres es lo habitual tú estás en tu habitación por la noche con tu pantalla tú elaboras discursos no te interceptan y si hay unos factores de protección que contrarrestan todo esto pues no ejecutas violencia pero si no tienes suficientes factores de protección que lo contrarresten ejecutas violencia dentro de un iter claro en tu comportamiento pues hay un la prevención en ciberviolencia de género en adolescentes ya he comentado contamos con materiales en en secundaria contamos con talleres con jornadas como la que estamos teniendo estas estas semanas afortunadamente contamos con guías de actuación en Europa de ciberviolencia de género y también a través del Instituto de la Mujer de Andalucía la Junta de Andalucía dispone desde 2018 de una guía de actuación que pueden revisar si 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 lo consideran oportuno entonces ahí vienen una serie de pautas de consejos como afrontar este problema yo he seleccionado un un programa publicado no con evaluación sino simplemente con definición porque esta publicación es de 2020 y todavía no se ha realizado una evaluación de ese programa los programas de prevención necesitan como digo un seguimiento porque si se hace una propuesta pero no se evalúa pues puede ser peligroso tenemos una propuesta pero igual disfunciona y nosotros estamos tan contentos pensando que tenemos una propuesta de prevención en este caso es tan novedoso como digo todas las propuestas de prevención son tan novedosas que no no vamos a poder ver la evaluación hasta dentro de un tiempo en esta propuesta educativa basada en la prevención de la ciberviolencia de género podemos ver que se fundamenta en cuatro bloques temáticos que albergan 14 sesiones prácticas ocurre un poco como los talleres en secundaria que bueno pues se trabaja con los menores el desarrollo de habilidades de comunicación no violenta para construir relaciones de pareja sana sin violencia y para dotarles para que puedan identificar cualquier signo de violencia esto es muy importante también formar en esto no solamente formar en prevenir la comisión delictiva sino formar en prevenir en que tú sepas si has sido víctima de algún comportamiento violento y para ello hay que romper mitos y estereotipos de género eso es clave esto se repite mucho mucho y bueno lo tenemos que repetir desde el estómago yo digo que la fuerza que hace que algo cambie es concienciarte de que realmente eso es lo fundamental sin un cambio de los estereotipos de género es muy muy difícil que los adolescentes nuestros adolescentes visualicen a la sociedad de una manera distinta en igualdad porque la violencia no es más que un desequilibrio de poder cuando hablamos de delito con carácter general pero cuando hablamos de delitos concretos como violencia doméstica o de género que antes era violencia doméstica y actualmente violencia de género estamos hablando de un desequilibrio de poder y la igualdad no es la varita mágica que soluciona todo porque hay otros países que nos llevan la avanzadilla en igualdad y sin embargo siguen padeciendo también violencia quizá porque tienen filtros más finos que permiten visualizarla pero es una varita necesaria y fundamental luego por supuesto hay que trabajar con otras variables pero tenemos que concienciar a la sociedad de que esos mitos y esos estereotipos tienen que desaparecer y tener la esperanza de que desaparecerán lo antes posible los destinatarios de esta propuesta educativa son adolescentes de 12 a 16 años y hay una serie de fases que son la pre-evaluación la implementación del programa y la post-evaluación que como he comentado esto sí está publicado pero la evaluación no está publicada y ya para cerrar disculpad que me he extendido un poquito más de la cuenta ya para cerrar la sesión quiero hacer referencia un poquito a la prevención primaria y para ello he elegido esta imagen que a lo mejor ya conocen a mí me sorprendió la recibí el otro día por whatsapp enseñar a un niño a no pisar una oruga es tan importante para la oruga como para el niño he tenido la suerte de tener relación con países muy violentos en Centroamérica en los últimos años he trabajado en un proyecto en Honduras y me ha permitido visualizar la violencia de otra forma porque claro las comunidades la violencia de género es un reflejo de la violencia de la sociedad una sociedad en la que hay mucha violencia es muy difícil que no tenga violencia de género entonces trabajar en esta prevención en concienciar que es positivo para la persona que ejecuta violencia no ejecutarla es la mejor forma de prevenir dedicar tiempo el discurso yo sé que es fácil luego la aplicación es más complicada pero para que no haya violencia los menores necesitan escucha necesitan tiempo necesitan que los valores que para los adultos son tan importantes estén bien metidos dentro dentro de ellos y eso es dedicación y tiempo en ocasiones la familia si no puede ofrecerlo pues debe haber un soporte social capaz de transmitírselo entonces en esa prevención primaria como política pública menos cara y sobre todo ya no económicamente sino a título personal a título de sufrimiento porque la violencia de género arrastra sufrimiento como casi toda la delincuencia como toda la delincuencia pero la violencia de género en concreto te arrastra el sufrimiento de alguien que tú esperabas que no que con el que ibas a ser feliz entonces ese tipo de comportamientos violentos se trabajan desde la infancia y la prevención está ahí pero por supuesto tenemos que trabajar también con prevención secundaria y con prevención terciaria y sobre todo ser conscientes que todos tenemos que ser conscientes de que todos somos parte de esta realidad no podemos decir es que los adolescentes fíjate que hacen bueno pero ellos son mis hijos y esa reflexión es la que debe llegar a la sociedad desde mi punto de vista y trabajar como digo trabajar el afecto el afecto y el cuidado en los niños y que se responsabilicen de hacer el mundo un poquito mejor y esa es una llave perfecta para luchar contra la violencia de género así es que por mi parte nada más gracias por la atención prestada aquí aparece mi correo o mi teléfono móvil puedo también facilitarlo por si quieren ponerse en contacto en cualquier momento conmigo y agradecer nuevamente el haber disfrutado esta mañana de esta sesión aquí en este sitio tan privilegiado de una ciudad ya privilegiada Málaga muchas gracias gracias